Piñata Piñata Que rompe la piñata, yo Que la rompa Felipe, no Que la rompa Sarita, no Que la rompa Jaimito, no Que la rompa Juanita, sí Mamita, mamita Yo voy a llorar Si no me das un palo Pa' romper la piñata Mamita, mamita Vendame los ojos Que yo quiero ser Que rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata ¿Quién rompe la piñata? Yo, ¿Quién la rompa Felipe? No, ¿Quién la rompa Sarita? No, ¿Quién la rompa Jaimito? No, ¿Quién la rompa Juanita? Sí Mamita, mamita Yo voy a llorar Si no me das un palo Pa' romper la piñata Mamita, mamita Venga me los ojos Que yo quiero ser Que rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Aram Sam Sam Aram Sam Sam Guli 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 Ram Sam Sam Manos arriba No te detengas Cantando la canción del Ram Sam Sam Vamos a jugar y disfrutar Aram Sam Sam Aram Sam Guli 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 Ram Sam Sam Aram Sam Sam Aram Sam Guli 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 Ram Sam Sam Arafik, arafik Guli 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 Ram Sam Sam Arafik, arafik Guli 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 Ram Sam Sam Y ahora vamos a ir un poco más rápido Manos arriba, no te detengas Vamos a cantar más rápido y a mover el ritmo de esta canción Aram sam sam, aram sam sam Culi 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 culi, ram sam sam Aram sam sam, aram sam sam Culi culi culi, ram sam sam Arafik, arafik Culi culi culi, ram sam sam Arafik, arafik Culi culi, culi culi, ram sam sam Y vamos a ir todavía un poco más rápido Aram sam sam, aram sam Culi culi, culi, ram sam sam Aram sam sam, aram sam sam Culi culi, culi, ram sam sam Arafik, arafik Culi culi, culi, ram sam sam Arafik, arafik Culi culi, 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 ram sam sam Manos arriba, no te detengas Vamos a cantar más rápido y a mover el ritmo de esta canción Aram sam sam, aram sam sam Guli 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 Ram Sam Sam